Hoy, un review de la aspiradora robótica Rumba 645 Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Luis G.G. Bienvenidos al aparato de este show, este playlist dedicado para todos aquellos que les encanta ver gadgets en todo su esplendor. Me da muchísimo gusto que nos acompañen, me da muchísimo gusto, si no es tu primer video, me da muchísimo gusto, muchas cosas, pero más que ya estés llegando hasta este punto, casi hasta el primer minuto de este video. ¿Para qué? Para conocer el review, para conocer cómo me fue con esta aspiradora robótica Rumba 645. Las especificaciones de esas no vamos a hablar en este momento, si ustedes las pueden checar en el review más extenso que escribí dentro de mi blog, ahí dejaré el link para que ustedes chequen exactamente las especificaciones, así que vamos directamente a los puntos finos. Comencemos hablando de la instalación y el unboxing, que es realmente increíble, muy sencillo, viene en todas las piezas. Debo decir que tienes que sacarle una lengüeta a la batería, en mi caso no venía este proceso, no realicé ese proceso, de acuerdo a lo que menciona la guía rápida, así que, digamos, lo que estoy pensando es que era un producto de evaluación, por lo cual no tuve que realizar ese proceso. Todo lo demás es muy fácil, básicamente conectas, la tienes que dejar cargando quizá la primera noche. Con respecto a la batería, ya lo había mencionado brevemente, pero algo que te dice también la guía rápida es que antes de realizar la primera limpieza, lo que tienes que hacer es ponerla a cargar durante una noche. Yo la verdad es que, digamos, no creía eso y dije, no, seguro funciona rápidamente y inmediatamente me puedo poner a limpiar, pero no. Sí se tardó más o menos como seis horas en la primera carga, así que considéralo. Como ya lo he mencionado, realmente es muy fácil de utilizar. Tú únicamente presionas su botón clean y en ese momento comienza a realizar toda la limpieza. Hay que tomar en cuenta que cuenta con distintos sensores, sensores de ubicación que le permite, por ejemplo, esquivar cierto tipo de obstáculos o incluso evitar caer a través de escaleras, pero también cuenta con otro tipo de sistemas acústicos que le permite determinar el tipo de suciedad que hay. Es muy importante que consideres que está pensada para pisos, duela, pisos de madera, loseta, etcétera, pero no para tapetes o alfombras de pelo grueso. En ese momento, digamos que podría trabarse y no funcionar como debería. Cuenta con un botón que se llama dock. ¿Para qué sirve ese botón? Si tú necesitas que regrese hacia algún punto, si no sé, si estás en la sala y quieres que regrese a su base, únicamente presiona ese botón e inmediatamente buscará la manera de regresar. Debo decirte que de pronto sí parece como que está medio perdida, entonces empieza a darse topes, no encuentra su base, en fin. Pero una vez que ya empieza a sentir que está cerca de su base, llega y ya, digamos, de una manera cómica, por así decirlo, llega y se estaciona solita. Algo que está genial utilizando la rumba son los muros virtuales, que en este caso en el modelo 645 viene con uno incluido. Ojo, utiliza baterías tipo C, dos baterías tipo C, las cuales no están incluidas y tendrías que adquirir por separado. ¿Para qué sirven estos muros virtuales? Bueno, tú de esta manera delimitas a las habitaciones a las cuales puedes tener acceso. De esta manera tú dices, aquí no quiero que pases y al sentir que está este sensor, obviamente tú vas a bloquear la entrada de la rumba a estas habitaciones. Ahora, hay que tener ciertas precauciones. Un punto muy, muy importante. Tienes que preparar tu casa. Es decir, mucho ojo, hay que levantar los cables, hay que levantar cualquier tipo de elemento, quizá un juguete pequeño, un carrito, etcétera, que puede impedir que la rumba haga su funcionamiento o que pueda atorarse o pueda, digamos, que sufrir algún tipo como de parada. Si esto sucede, si se atora, va a comenzar a sonar una alarma, la cual te va a decir, oye, estoy en problemas, por favor, ayuda. Tú vas, la auxilias y ella puede continuar su trabajo. Cuando termine su trabajo, regresará automáticamente a su base. Aunque no es obligatorio, sí es muy recomendable que la base esté pegada a la pared. ¿Por qué? Porque cuando llega la rumba puede mover la base y puede costarle un poco de trabajo estacionarse. Ahora, lo peor y lo mejor al mismo tiempo. ¿Saben de qué me di cuenta? Que de pronto no quedaba tan limpia la oficina como yo pensaba. Y, obviamente, incluso hay un equipo que se encarga, obviamente, de realizar todo este tipo de limpieza. Y es que no saben la cantidad de suciedad, pelo, tierra que juntó. O sea, pelo del perro digital, de Manolo. Entonces, la verdad es que me impresionó, digamos, que la precisión con la cual realiza este tipo de limpieza. Realmente, cuando me di cuenta de cómo limpia, fue ahí donde dije, esta sí la compro. Ahora, algo que es también muy, muy recomendable es que tienes que darle mantenimiento a tu rumba. Si tú la usas constantemente, se recomienda que limpes su espacio donde deposita la suciedad una vez por semana. Al igual que los distintos rodillos. Para eso, viene con dos elementos con los cuales tú puedes arrancar pelo y también limpiar el rodillo. Para que de esa manera pueda seguir funcionando y te dure durante mucho tiempo. Esta es la parte que un poco sí es, ay, tengo que limpiarlo porque cuando te das cuenta de toda la basura y la tierra que juntas. Y dices, ay, esta parte no está tan padre. Y bueno, quiero recordarles que esta rumba 645 la pueden ustedes encontrar en Radio Shack. Que fue la empresa que amablemente me envió este producto para que lo pudiera evaluar para todos ustedes. Entonces, si tú tienes una rumba, si tú tienes un modelo mucho más avanzado, te invito a que me dejes tus comentarios, que me digas qué te pareció. Y también que me digas también los pros y los contras que quizá tú estás encontrando y que, bueno, yo no pude plantear en este video. Los invito a que se suscriban, a que por favor visiten el blog, a que también dejen sus comentarios en redes sociales. Entonces, cuídense mucho, ya saben, es el aparato, este show, este playlist dentro de mi canal de YouTube. En el cual estamos pensando en todos aquellos que les encanta ver gadgets en todo su esplendor. Yo soy Luis y ya lo saben, como siempre, continuamos. Yo soy Luis y ya lo saben, como siempre, continuamos.